Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Vamos a platicar qué está pasando en la cadena bovino-carne. Vamos a revisar qué ha pasado de enero a junio del 2023. La producción ha disminuido 4.8% al pasar de 1.049.000 toneladas a 994.000 toneladas, derivado a que se nos han caído las exportaciones, pero también derivado a que hay una menor demanda por el tema de precios. En el tema de las exportaciones, como lo señalaba, han disminuido 11.6% a pasar de 181.000 toneladas a solamente 160.000 toneladas. Esta caída de las exportaciones se debe principalmente a que hemos perdido competitividad por el tipo de cambio que se ha apreciado, que ha puesto que nuestras exportaciones de carne pierdan el mercado y pueda ser sustituido por el mercado americano con carne de Australia y de otros países. En el tema de importaciones, vemos que estas se han incrementado en el alrededor del 15%, donde se han aumentado las importaciones de Estados Unidos 16% al pasar de 56.000 a 65.000 toneladas. Es importante comentar que en el periodo muchos estábamos al pendiente y preocupados de las importaciones de Sudamérica. Solamente se han importado de Argentina 44 toneladas, de Brasil solamente 22 toneladas y pensábamos que nos iban a inundar de carne de res, de Uruguay 48 toneladas y de Chile 62 toneladas. La realidad ha sido poco la importación que se ha hecho de los países sudamericanos. Es importante comentar lo que ha sucedido en Nuevo León, el cierre de las exportaciones de becerros al mercado americano por no haber cumplido con algunas características de inocuidad, de sanidad, del tema subsanitario, que ha hecho que el gobierno del Estado tuvo que platicar con el USDA para poder extender que el periodo se fuera hasta el mes de diciembre. Para ello, el gobierno de Nuevo León tendrá que cumplir con la trazabilidad y el aretado del ganado para que nuevamente vengan a inspeccionar las autoridades de Estados Unidos del USDA y podamos reactivar de nuevo las exportaciones de becerros del Estado de Nuevo León. Esto fue la opinión de Juan Carlos Anaya Castellanos. Gracias por ver el video.